He intentado y hago todo Para que te quedes a mi lado Y nada me ha funcionado Creo que tu corazón es más frío que un helado Y por eso de lado yo Estoy dejando tu amor No entiendo lo que pasó Si esto un día sí funcionó Pero se deterioró Y a nuestro planeta de amor le trajeron Me dioros y se acabó Como si fuera una neblina Que el tiempo con el viento se llevó Y nunca jamás volvió Tú sabes que me dolió Hasta creo que me cambió Mi amor Cuánto te extraño Pero así al menos no me haces daño No te lastimo y suena extraño Si nos amamos y no sabemos Estar tranquilos Juntos los dos Oh no Oh no Y así suena Así nomás Así nomás Compa Cassie Danny Lewis He intentado ya de todo Para que te quedes a mi lado Y nada me ha funcionado Y nada me ha funcionado Creo que tu corazón es más frío que un helado Y por eso de lado yo Estoy dejando tu amor No entiendo lo que pasó Sofía Y así funcionó Pero se deterioró Y a nuestro planeta de amor Le cayeron meteoros y se acabó Como si fuera una neblina Que el tiempo con el viento se llevó Y nunca jamás volvió Tú sabes que me dolió Hasta creo que me cambió Mi amor Cuando te extraño Pero si al menos no me haces daño No te lastimo y suena extraño Si nos amamos y no sabemos Estar tranquilos Junto a los dos Oh no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Soy el natural, ella me pone mal. 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 Soy el natural, ella me pone mal.